Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, la hora que sea, donde sea y cuando sea. Sencillamente tengo miedo. Tengo miedo que los partidos del poder y de la casta y de los recortes y de los imputados en la Gürtel, EREs, etcétera, etcétera, etcétera. Hagan lo que quieren que hagamos, bueno, lo que quieren que... Lo que quiere Europa, ¿qué ha llamado recortes? Tengo miedo al 25 de noviembre, por la sencilla razón que no me fío de Mariano Rajoy y sus amiguetes de la Gürtel, de la Púnica, de los EREs, de todas las corruptelas que hay en esta mierda de país llamado España. Que solo quieren poder y además dinero y los medios de comunicación afines que se están... que quieren el poder absoluto, pero en vez de hacerlo como lo están haciendo, que se pongan ellos de políticos, que no pongan títeres con cabeza y para maniobrar esta mierda de país. Los partidos políticos no valen para nada, solamente son poder y corruptela. Los que están mandando son los medios de comunicación, los bancos y Europa. Por eso tengo miedo que el señor Mariano Rajoy va a acabar con la hucha de las pensiones y solo ha estado cuatro años. ¿Se imaginan con el poder que tienen ahora con los medios de comunicación, PP, PSOE, Ciudadanos? Tenemos Rajoy Parato. Pero lo más miedo que me dan es que nos den la paga de noviembre. Eso es lo que me da miedo. Porque solo quieren dinero, el poder, hacer lo que les dé la gana, masacrar a los ciudadanos. Y mientras nos quedamos en casa, todo está muy bien. Todo está muy bien. Vean lo que han pasado en Estados Unidos. Ha llegado Trump, que no ha llegado todavía. Dos días seguidos, saliendo a la calle a protestar. Me encanta Estados Unidos. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Pero, por otro lado, me sabe muy bien que haya salido ya la mandamás, que está haciendo recortes por todos los sitios. Ha cambiado de política. Señor Obama y sus compañeros, que en vez de ayudar a las pobres, lo han mandado a la miseria. Las clases obreras han desaparecido en Estados Unidos. Solo hay millones y oligarquía de los partidos políticos en Europa. Y ahora, la extrema derecha, normal, que la extrema derecha diga, basta ya. Pero yo no creo que Trump sea de extrema derecha. este hombre fundó una empresa con 25 años. Eso es lo que hace falta ahora. Manos de obra, infraestructuras, poder económico. Aquí no llegará, eso está clarísimo. Con el PP, el PSOE, los ciudadanos y otros partiditos. como hicieron. Y ahora hablando de señor, bueno, partidos políticos, o sea, vamos a poner un síntesis de un partido político a base de tres. O sea, PP, PSOE, Ciudadanos. Sería PP, SEO, C. PP, SEO, C. El nuevo partido que nos van a matar los recortes. Pero el mío, ¿qué me da? Que no den la paga de noviembre. Eso es el miedo que me da. Porque no se puede saber si van a hacerlo o no lo van a hacerlo. Porque el poder económico y de los medios de comunicación ha llegado a niveles desorbitantes. Los que mandan son ellos. No PP, SEO, C. hace mucho tiempo que el poder político son marionetas. marionetas del grupo Prisa, del TV o el país, Juan Luis Cebrián. si Polanco si Polanco levantase la cabeza se moría de golpe. Polanco, mejor dicho. Porque Polanco era de izquierdas y este Cebrián, eh, cuando estaba el señor Arnar, se iba decenas con ellos y con el poder de Bus y Agnar en la cumbre de los Azores. Estaban preparando lo que no estaba en los escritos. En fin, a una mierda que soy yo me mataría que no diesen la paga del 25 de noviembre. No dicen nada, pero igual como hicieron con los con los recuortes cuando quitaron a los la paga de de Navidad hace años. Eh, que le quitar la paga de Navidad a los empleados públicos me dan miedo que haga esto. Porque el poder del PP COC tiene más que mayoría absoluta. Tiene el triple mayoría absoluta. La mayoría absoluta son 176. Pero si contamos con los 63 del PSOE y 32 del de Ciudadanos son más de 200. antes tenían mayoría absoluta el PP pero es que ahora tiene super mayoría absoluta. Ahora puede hacer lo que le sacan de las narices. Y si dicen una cosa en Europa van todos allí directamente a Europa y lo que diga Europa va a mesa va a Espero que el año que viene que haya elecciones generales en todos los países democráticos. Me gustaría me gustaría que el año que viene hubiese partidos de extrema derecha en España no habrá nunca. No habrá pobreza en los países que sean de extrema derecha porque viven solamente para ayudar a sus ciudadanos. Eso es lo que tendría que pasar aquí. La izquierda ha desaparecido total y absolutamente. Podemos no puede hacer nada. Podemos no puede hacer nada. Como no saliesen cuatro o cinco o seis partidos políticos de izquierda que se uniesen a a Pedro Sánchez y a Podemos saliesen muchos más. Esto se acabaría.